Te calientas en mi sabana, con mi cuerpo en suspirar Baby, solo somos pana y todo empieza a girar Me cansé de jugar al amigo, que sea todo por la diversión Ya yo quiero amanecer contigo y que tengamos relación Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente de la gente ya sé que ni nos conocemos Que rico lo hacemos, que rico lo hacemos Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente de la gente ya sé que ni nos conocemos Que rico lo hacemos